El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía para construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la Terminal Aérea de Toluca. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que si el nuevo gobierno mantiene la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, desde el 1 de diciembre deberá hacer frente al pago de compromisos, lo cual probablemente requiera recursos fiscales adicionales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el inicio de la operación Patriota Fiel, que incluirá el despliegue de 5.200 soldados en activo armados para endurecer la frontera con México y evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que desafortunadamente grupos delictivos se han infiltrado en la caravana migrante, como lo confirma el gobierno de Guatemala, pero ya han sido identificados con nombre y apellido. El director técnico Julen López Tegui fue destituido del Real Madrid, tras los malos resultados que colocaron al equipo en el noveno lugar de la Liga de España. La decimonovena entrega de premios Grammy Latino se efectuará el 15 de noviembre en un casino de Las Vegas. J Balvin, el David Aguilar, Kenny García, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Los Recoditos, Sebastián Yatra, entre otros, cantarán durante la ceremonia. El pintor y escultor Manuel Marín, con amplia trayectoria en el campo de las artes plásticas, trabajó tres meses y medio en el montaje del altar tradicional de muertos que la Universidad del Claustro de Sor Juana, dedicó a las destacadas artistas mexicanas Frida Calo y Sor Juana Inés de la Cruz. Notimex. Comunicación global.